El líder del PRI en Felipe Carrillo Puerto, Hernán Vázquez Villatoro, renunció al cargo al señalar que existe un acaparamiento y monopolio por parte de Paoli Pereira y su equipo de campaña, además nunca tuvo el apoyo político y económico por parte del comité estatal, se va debiendo el teléfono, agua y algunas otras cosas más. La actual candidata a la alcaldía por la coalición Todos por Quintana Roo, Paoli Pereira Maldonado, mantiene secuestrada a la estructura del PRI y no deja de intervenir. Aunque consciente que no existe un dirigente estatal del PRI actualmente, ya que quien debería despachar Raimundo King de la Rosa anda en campaña, por lo que su renuncia será entregada a la secretaria general Alondra Herrera Pavón, quien espera que esté en la oficina. De lo contrario, lo hará efectivo ante el jurídico.